¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la clínica con esta rica papilla para un perrito que fue rescatado hace poco y está en rehabilitación. Pues él es el perrito que ustedes recuerdan, le encontramos sin sus dos ojitos pero por suerte le avanzamos a destapar y ya puede ver algo la parte todo de acá, la parte de aquí no tiene nada de piel, se puede la dentadura observar muy fácil. A él le damos este tipo de papilla que es sopita de pollo que es licuada ya que es una dieta que el doctor recomendó. Hace unos días cuando llegó se le estaba administrando esa papilla mediante una jeringa porque él estaba un poquito débil, no puede consumir pero ahora ya miramos que él puede estar consumiendo ya por sí solo, pese a que acá tiene una pequeña abertura en su fijada pero no puede estar consumiendo bien. También la pierna está lesionada, le van a dar el sentimiento y como pueden ver, él aquí tiene puesto unas botitas, es para que él no pueda resbuñarse, resbuñarse acá la parte de la cara y pueda ir curándose mucho más rápido. Él va a necesitar una operación de la piernita, le vamos a echarle un poquito más. Tiene buen apetito, eso es bueno que tiene buen apetito pero tampoco es que le vamos a dar mucho. Ya que él también está calentado, está con suero donde también se le está mandando ya la medicina y se le está dando también, también echando vitaminas. Aquí en la clínica está muy bien cuidados, los médicos nos han dado un tratado de este perrito que lo van a recuperar. Pese a las condiciones que llegó, ustedes pueden ver un video anterior, llegó en muy mal estado pero aquí en la clínica hacen todo lo posible para que los perritos puedan ser recuperados. O sea, está muy bajo de peso, entonces vamos a esperar que ya gane peso incluso para que después sea el estado, también para poderle ya de la piernita, pueda ser recuperado y pues es lo que voy a mostrar cómo va el avance de él. Hay como dijo noticias aventadoras. Bueno, seguiremos igual borchando todos los perritos que están aquí en la clínica, en los videos y cómo van yo recuperándose. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Todos los días le traemos su comida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!